Los colectivos van a salir a las 6 de la mañana de la Ciudad Cultural, van hasta Cauchar y son recibidos allá, se hace toda la información. Terminado eso, retornan. Cualquier ciudadano que tenga interés, mayor de edad preferentemente, para que no tenga que necesitar autorización de los padres y demás, puede inscribirse para hacer el viaje. Hay dos colectivos diarios. Nada más que un colectivo va a manejar a través del Ministerio de Educación, en donde se van a enviar chicos de los últimos años, del último año de los colegios secundarios. Y el otro colectivo es para aquellos ciudadanos que tengan interés, se inscriben, nombre, apellido, documento, y por una cuestión de seguridad para ellos mismos en su salón, un simple certificado médico donde el médico le dice que no tiene problemas para ir a más de 3.000 metros de altura. En caso de que sea, por ejemplo, un empleado público, se le pide que pida autorización en su lugar de trabajo y se le va a dar un certificado justificando el día para que no pierda el presentismo, no se vea afeitar en sus haberes. Un puesto, llamémosle, en la Plaza General Belgrano. También se puede hacer las inscripciones en Jorge Nubre y 639, que es una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos. También ya van a tener, a partir del lunes, la habilitación a través de teléfono y de Facebook.